Es muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición del señor Lozoya, que fue director de Pemex y antes estuvo trabajando en una empresa española, OHL, también vinculada con el gobierno, que trabajaba con contratos del gobierno. Ahora ya se está sabiendo de que hubieron sobornos. La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos como testigo protegido y dio a conocer cómo sobornaban a distintos gobiernos de América Latina. Esto ya lleva algunos años. Se actuó en varios países, fueron a la cárcel expresidentes, altos funcionarios públicos, y en México se tapó el asunto, es decir, hubo impunidad. Pero ya desde las primeras declaraciones del señor Odebrecht se habló de que había entregado adquirido a altos funcionarios de México sobornos por 10 millones 500 mil dólares. Esa fue una de las cantidades que se dieron a conocer en ese entonces. Entonces, luego se supo también que habían tenido un trato preferente, para decirlo de esa forma sutil, porque esta empresa Odebrecht construyó una planta de etileno en el sur de Veracruz y logró contratos muy benéficos para que Pemex le vendiera gas a esta planta a precios bajos, gas que se utilizaba para abastecer a las plantas petroquímicas de Pemex, o sea, se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex y al paso del tiempo pues ya ni Pemex tenía para abastecer gas a la planta de Odebrecht, etileno 21. En el contrato se establece que si Pemex no cumplía con la entrega, el abasto del gas, tenía que pagar multas. Además, desde que nosotros llegamos por lo irregular de este contrato, por lo leonino de este contrato, se dejaron de pagar esas multas que nos parecen abusivas, onerosas. Pero existen los contratos. Además, en ese entonces para la construcción de esa planta el financiamiento lo otorgó la banca de desarrollo, el Banco de Comercio Exterior, es decir, fue un negocio que se hace al amparo del poder público.